Hay que tener claro. Estamos listos para contarles cómo va a estar el tiempo en Montevideo durante los próximos tres días. Están en Piriápolis en este momento viéndonos desde allí, algún lugar cerquita, se van este fin de semana. 20 grados de máxima, espectacular. O por el teléfono 099-39-3817. No dejes de bailar con esa escoba. Y con esta imagen nos vamos al móvil, amigos. Maru Romano. Vamos para ahí. Gracias, que pasen bien. Vamos a seguir recorriendo. Yo mientras les voy contando algunos datos. Usted que nunca vino a esta fiesta puede hacer... Termina siendo un capricho que para la ciudad también con... y convivir con... Esto sea realmente una fiesta. Nuevamente la avenida 18 de Julio se tiñe de luz de color de alegría. Vamos a traer algo para picar también. Un gran equipo esta noche. Nos despedimos. Chau, chau. Por acá y cuánto tiempo de trabajo te llevo. Cosas buenas. Vamos a repetir cuándo el Magnolio y cuándo... A toda la costa, espectáculos gratuitos, tremendos artistas, la verdad que... Se mueve un poquito. No está para bailar hoy. Agarradita. Agarradita. Buenos días. ¡Atrini! Vamos, que se les va el tiempo. Ya hay más de 900 personas que van a asistir a la primera audición. A partir de esta, van a tener al lado, porque obviamente que está toda la gente. Y al ladito de la primera fila está todo el jurado. Y así estamos viviéndolo en este momento. A ver mucho que son los expertos acá. Ustedes todas fanáticas de... Muy fanáticas. Y como son tan fanáticas, miren lo que tengo. ¡Más píselo! Esperen aquí, acá fríos a otros conmigo. ¡Vale, vamos con ustedes! Agárrense. 9, 7, 90, 60, 90. Ahí van a estar agendando una charla... ¡Muy bien, está agendando una charla... Y ya está agendando una charla... ...mira pensar en el trinco dándole un seed que afecta pero que está agendando una charla...